¿Delegaciones y más? ¿Quiénes somos? Somos un enlace entre los ciudadanos y el acontecer de todas las delegaciones. Delegaciones y más es una revista entretenida y diferente, con una visión objetiva e imparcial sobre el acontecer político, económico y social del Distrito Federal. Nuestros lectores. Nuestros lectores son ciudadanos que se involucran en el desarrollo de esta gran ciudad y en conjunto representan el 90% de la producción del Distrito Federal, así como autoridades relacionadas con la misma, directivos de instituciones financieras y proveedores. Es una revista dirigida a quienes con sus decisiones definen el futuro del Distrito Federal, dirigidas por sectores de alto y mediano poder adquisitivo. Entre nuestros lectores también encontramos a intelectuales, políticos, científicos, personajes del mundo del espectáculo y del deporte, así como ciudadanos que fieles a la revista nos siguen día a día. Como el arquitecto Ramírez Nieto, Tellez Brown, Aguirre Tinoco, todos ellos miembros de la Academia de San Carlos, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, jefes delegacionales, secretarios de algunas dependencias como Sedatu, Semar, algunas embajadas y actualmente el Instituto Nacional Electoral, por mencionar algunos personajes y lugares. Ventajas de anunciarse en delegaciones y más. Alto impacto y credibilidad. Aproximadamente 100 mil lectores. Penetración exclusiva y circulación 100% eficaz. Inmensa oportunidad de negocios. Revista coleccionable por su contenido de consulta y enfoque especializado. En delegaciones y más. Encontramos un equipo de expertos en materia de comunicación y periodismo con más de 30 años de experiencia, aunado al toque vanguardista de las nuevas generaciones de periodistas que día a día le harán llegar las noticias de nuestra capital y su análisis y opinión la pondrán sobre la mesa. Delegaciones y más. Es una revista entretenida y diferente, con una visión objetiva e imparcial sobre el acontecer político, económico y social del Distrito Federal. Enlace Teresa Salazar 044-55-3138-6355 Voz en off Ismael Castro 044-55-3515-3754 Marcos 044-571-254-52. Gracias.